¿Por qué se detiene? Si yo le pusiera aquí, tal vez mantequilla o aceite, ¿qué podría pasar? La pelota, como cuando hay así, le tiran el piso, tipo de las calles, ya ven los carros botan aceite, llueve y se forma algo como mantequilla, y si ustedes tienen prisa por llegar a la clase de física biológica, mejor caminen, porque quizás lleguen aquí así, ¿qué te pasó? Es que me caí, porque venía corriendo. ¿Por qué? Es que llegué a la esquina, traté de detenerme y me seguí el movimiento rectilíneo uniforme. Estaba practicando lo del tema de ayer. No, hay algunos experimentos que no se deben reproducir fuera de situaciones controladas. Es peligroso para la salud, aunque es benéfico para la salud del traumatólogo, para la salud económica del traumatólogo. Entonces va a cobrar la cuenta y la reparación. Hay algo aquí, en la canaleta, que hace que la pelota se detenga. Igual que hay algo que hace que la pelota se detenga. Y yo podría entonces concluir, ¿y por qué se regresa? Porque hay algo equivalente pero al revés. Esos algo que incluso podríamos comenzar desde, ya lo hicimos antes con la pelota de squash, pues todas personas son igual de cercas. Pelota, muévete. Pelota, que te muevas. No se mueve. Que es lo mismo que cuando la dejé caer y le soplé. Se muevió en los tres ejes cartesianos, espaciales. Hay un algo que hace que cambie su estado en movimiento. Entonces, y fue lo que ya pusimos en la clase pasada. Todo esto lo hizo y lo contestó Galileo. Y hasta aquí se quedó sin contestar esta pregunta. Newton, a partir de los trabajos de Galileo, trata de explicar por qué las cosas se mueven o por qué las cosas incluso no se mueven como uno esperaría. ¿Por qué una manzana gravita y la luna que también está arriba no gravita? ¿O sí gravita? Uno esperaría, bueno, ok, la pelota se mueve en línea recta o incluso la pelota se mueve en línea recta. Y debería tender a seguirse, a menos que el profesor la lance checa, como la lance ahorita, o algo más haga que cambie su movimiento. Movimiento. El pilíneo. El pilíneo. Uniforme. Vamos, ¿qué es lo que es el uniforme? Si de ahora en adelante hablamos de... Y así nos agarramos, sí, sí, tiempo, tal, 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 tal. El movimiento de la línea recta y el uniforme parece que sucede en las pelotas de ping pong, al menos durante un intervalo. Ya después algo hace que se detenga. Las pelotas de squash, las pelotas de béisbol, esto lo puedo hacer en la pelota de béisbol en el piso, porque ya vimos que no cabe entrar en la canaleta, pero intenté uno en el piso. A ver, ¿qué hago? Uno, dos, tres, ¡tá! Y allá va, y va, y va, y va, y va. Un astronauta que jugó golf en la luna, le dio la pelota y dice, ¡Miles, on miles, on miles, on miles! Anna Shepard, a por la casa dos, era golfista. Entonces, ha sido el único golfista que ha tomado golf en la luna. Y había unos para escoger. Un montón de gran interés. Seguro que es un hoyo en uno. Ahí la difícil idea era no hacer un hoyo en uno. Más que no hubiera caído en el green, cayó en el grey, se le da una gris. Bien, bueno, en general. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme. Todos los objetos, todos los objetos, tienden a mantenerse, a mantener su movimiento rectilíneo uniforme. Todos, todos, todos. Ustedes cuando viven a clase de física biológica corriendo, y en la esquina tienen que dar vuelta. Si no tienen cuidado, se siguen en el movimiento rectilíneo uniforme. A menos que, vamos a ponerle que cambie, que lo cambie, ese algo es lo que Galileo, Galileo Newton, Newton y Isaac Newton, Isaac Newton, lo retoma de textos previos, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles habla de fuerzas. Pero Newton cambia el significado de lo que es una fuerza, de lo que son las fuerzas. Las fuerzas son las causas, por un lado, del movimiento, de que la pelota finalmente cambie de estado de reposo a estado de movimiento. Bien. O incluso, cambie ese movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento rectilíneo no uniforme, que es la caída libre. Es decir, cuando algo gravita, debería, de acuerdo a lo que deduce Newton, de mover cosas, de experimentar con cosas, todo tiende a moverse uniforme, a menos que algo lo perturbe. Eso que perturba son las fuerzas. Es decir, aquí la pregunta no es, quizá que debía ser hecho Galileo, no era cómo caen las cosas, sino por qué no caen de manera uniforme. Todo, sin importar su masa, cae de manera no uniforme, gravita de manera no uniforme, debería gravitar de manera uniforme. ¿Por qué no gravitan de manera uniforme? ¿Por qué hay una fuerza que las hace gravitar todavía más velozmente? Y digo velozmente porque la gravitación siempre es hacia allá. Yo nunca he visto que algo suelta la pelota y de repente, ¡fum! se cae hacia arriba. No. Al menos no aquí. Se prueba la Tierra y el que está en el sistema solar. No, no vemos eso. Vemos que todo gravita en lo que está cerca de la Tierra hacia el centro de la Tierra. Incluso, Newton veía la luna y se preguntaba, a ver, ¿la luna está haciendo esto? ¿Bien? Es como la pelota, si yo la sostengo, puede hacer esto. ¿Está en movimiento rectilíneo uniforme? No. Está en un movimiento circular. ¿Correcto? ¿Por qué está en un movimiento circular? Profesor, ¿por qué le está dando vueltas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no está en movimiento rectilíneo uniforme? Porque hay una fuerza que se puede. La fuerza, la fuerza poderosa de mi brazo, de mis dedos. Efectivamente, es mi brazo y mis dedos que la sujetan y la unen a mi hombro. Es el mismo matutino de hoy. Tendría que hacer el ego también con la boca. ¿Cómo es en aquella película vieja de karateka? Watch on, watch on, watch on, watch on. Yo la hacía así, watch on, watch on, watch on, watch on. ok, estamos no en karate, sino en la gravitación. La pelota está gravitando alrededor de mi hombro en realidad. ¿Sí? ¿Por qué gravita alrededor de mi hombro? ¿Por qué hay algo que la está sujetando? ¿Cómo sé que eso es cierto? ¿El señal que lo está mutiendo? No. Fíjense. ¿Por qué es cierto que está gravitando y no siguiendo un momento retilino uniforme? Voy a hacerlo así. Voy a hacer un poco de trampa. Voy a hacer que la parte más baja de esta órbita respecto a un círculo imaginario en el plano este, esté prácticamente tocando el piso. Porque necesito el piso. Ahí está, ya tocó. Tocó, tocó, bueno, casi tocó, tocó. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Qué pasa con la pelota? Para que se note un poco más, la voy a hacer con la de mi hombro. Está gravitando de lo de mi hombro, está tocando el piso. Sigue gravitando. Mientras la sujeto yo, va a estar gravitando. Si no la sujeto, la pelota tiende al movimiento rectilíneo sobre el piso. Mientras haya piso. ¿Bien? Entonces, ¿Newton estaba equivocado? Eso que dice ahí, ¿es mentira o es cierto? Es cierto. Si mi brazo no está y mis dedos sujetando a las pelotas, lo hice así por mayor seguridad, porque podría haberlo hecho y de manera muy responsable de mi parte con la pelota de bismol, y al hacer esto y la suelto acá arriba, ¿qué sucede? Rompo la ventana. Porque tiende a seguir el movimiento rectilíneo uniforme hasta abajo. Mientras no haya nada que cambie su movimiento rectilíneo uniforme. Por eso lo hice en el piso. También si la suelto aquí, ¿qué sucede? A ver, la hago así y la suelto aquí, ¿hacia dónde se va? Hacemos el experimento con la de ping pong. Se trata de lograr el aprendizaje en no romper cosas. Uno, dos, tres. Se fue el movimiento rectilíneo hacia arriba. El sistema no estaba en el techo se sigue. Ahora la voy a soltar en otra posición. El movimiento rectilíneo hacia abajo. Es así. En el movimiento circular cuando las cosas se mantienen en el movimiento circular es porque hay algo que la jala hacia el centro. De hecho, a Newton le puso un nombre. Va hacia el centro, hacia el centro del círculo. Fuerza centrípeta. Centrípeta. No es la otra. cuando yo le doy vuelta y la suelto se aleja del centro. ¿Sería entonces? Hay una fuerza centrípeta. Centípeta. Bien. Ojo, no estoy dibujando el movimiento de la pelota con estas flechas. Estoy señalando o indicando la fuerza la fuerza que la mantiene agarrada al centro y que impide que se vaya y la fuerza que tiende a hacer que se vaya. Eso también nos va a llevar a otro, nos va a llevar muy lejos. porque si está en movimiento y yo la suelto, ¿cómo es el movimiento después de que la suelto? Tan, tan. Tangente. Es tangente a la curva. Este es el movimiento. Una vez que la fuerza centrífuga F subí dice C. F, G, para centípeta, 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 S, P, S, P, fuerza centrípeta, S, P, D, que es igual a cero o tiende a ser 11. Cuando desaparece porque no la agarró, se mueve en forma tangente, en forma tangente, en una línea recta tangente. Entonces, estamos viendo que es cierto, los objetos tienden a mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme a menos que haya fuerza que impidan ese movimiento o que lo promuevan, que lo cambien, que hagan el cambio del movimiento. del movimiento. Incluso, el hecho de que, ok, antes de que incluso, esto es lo que la primera ley del movimiento, la primera explicación del movimiento que escribió Newton en los filosofía naturalis principia matemática, en los principios matemáticos de la cultura, la ley es que todos los objetos tienden a mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza lo cambien. E incluso, hay un complemento. todos los objetos tienden a mantenerse en reposo, reposo. A menos que una fuerza cambien su estado de reposo. Es decir, podemos generalizar todas las cosas tienen a mantenerse en el estado en que se encuentren a menos que algo las cambie. A menos que una fuerza las cambie. ya sea si está en reposo a que cambie el movimiento o si está en movimiento a que cambie su movimiento. Puede ser a que termine el reposo o a que cambie su forma de movimiento. Eso fue lo que la primera conclusión a la que llegó a Newton. La segunda conclusión la segunda conclusión ¿quién es esto? ¿quién es esto? No, es la tercera, perdón. es la tercera. La segunda es más que más que el hecho de que ¿cómo caen las cosas? Opinemos que todas caen igual. Eso lo vio Cali de hoy. Todas las pelotas todas las cosas que gravitan igual sea la pelota la que gravite. O sea yo en que gravite vamos a ver mi cabeza pero si vemos el movimiento de las pelotas las tres una, dos, tres empezamos a caer juntos y si seguiéramos seguíamos caer juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!